Mi vida es una mentira De mis sueños, sueños sin destapar Echarle la culpa al tiempo que se ha llevado mis sentimientos Deja que la vida siga y que se pierda todas mis mentiras Dame un poco de silencio pa' que te escuche como te pienso Y que una mirada mía se cabe en todo lo que tú digas ¿Qué haces con mi vida? Ya no digas quién te quedará Ya no, ya no hay lugar más No hay donde te pueda ocultar Y dame paz, yo quiero verlo hablando A tu cuerpo no entiendo Porque si es difícil expresar lo que siento Al lado de tu boca me siento pequeño Me siento pequeño Al lado de tu boca me siento pequeño No tengo más remedio Y es una locura la mentira de amar Me siento pequeño Al lado de tu boca me siento pequeño No tengo más remedio Y es una locura la mentira de amar Esa es Hoy me siento pequeño Hoy me siento pequeño Al lado de tu boca me siento pequeño No tengo más remedio Y es una locura la mentira de amar Hoy me siento pequeño Al lado de tu boca me siento pequeño No tengo más remedio Y es una locura la mentira de amar Y es una locura la mentira de amar